Compa Beto, bueno pues, chido por este momento, te agradezco, aquí están los compadres, ya nuevamente contentos, dice, también y tristes porque ya nos vamos, ¿no? Bueno, pues tenemos, tenemos que agradecerte sinceramente de corazón, a lo mejor hubo detallitos que por ahí, pues no nos dio tiempo echarte la llamada desde Tepeji, también nos surgió un imprevisto de salir corriendo de otro evento, pero bueno, la intención era llegar a tiempo. Y llegaron. Y aquí estamos, mira, con la comadre Magda y a los muchachos. Ya se fueron, ya se fueron, ya se salieron a la barranca, pero acá estamos compadre, gracias a toda la familia García Cruz, este, allá por, por Houston, Texas, Chicago, donde radican, y bueno, también para las que están por acá en el Estado de México, para la, para la ingeniera Leti, para la ingeniera Silvia, ¿de quién más nos menciona? Miguel García, Miguel García, su esposa, su familia, todo. Otra cosa también, este, pues el buen Rubén, hasta ahora ya tuvimos el gusto de conocernos, de estrechar manos, de amistad, y bueno, pues, de corazón te lo digo compadre Beto, gracias por la amistad. Es atento, mijo, es atento, aunque es borrachito, pero él es atento y es de corazón bueno, estuvo atendiendo, y que el compadre no nos va a dejar mentir, el compadre ya se dio cuenta de, de mi, de mi Rubén, aunque tú dices que no, no sé qué es, pero, que por qué se raya, que por qué andaretes, y que dice que, dice que es Joto, y no sé qué tanto le dice, pero, el compadre ya, que es mi hijo de, mi corazón. Qué bondadoso, muy atento, este, el chico, y bueno, pues, mira, tanto nos anduvo atendiendo, aquí sobraron unas. Sí, sí. Somos de poco vicio compadre, pero ahí estamos, te lo vamos a enviar este video, vaya muy, este, muy, muy discreto, muy familiar, sale compadre, dio gusto, saluditos compadre. Eh, mañana, miércoles, eh, saco el envío, no lo retiré, porque ya no me dio tiempo para bajar hasta el centro, entonces, este, yo te comunico, el sistema, me va a también marcar ahí, en el momento que yo haga el retiro, pero, pues, estamos contentos compadre, gracias, por la invitación de, de mi parte, agradecido.